El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 4. Terminaciones de los verbos regulares terminados en ARR. Evitar. Yo evité. Terminación. E. Tú evitaste. Hazte. Él, ella, usted evitó. O. Nosotros, nosotras evitamos. Amos. Vosotros, vosotras evitasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes evitaron. ARR. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ARR en tiempo pasado o pretérito. Uno, confiar. Dos, consolar. Tres, contar. Cuatro, contestar. Cinco, continuar. Seis, contratar. Siete, cortar. Ocho, costar. Nueve, criar. Diez, dejar. Diez, dejar. Once, demostrar. Doce, desafiar. Confiar. Yo confié. Tú confiaste. Tú confiaste. Él, ella, usted confió. Nosotros, nosotras confiamos. Vosotros, vosotras confiasteis. Ellos, ellas, ustedes confiaron. Mis jefes confiaron en mi experiencia. La maestra consoló a la niña que estaba llorando. Contar. Yo conté. Tú contaste. Él, ella, usted contó. Nosotros, nosotras contamos. Vosotros, vosotras contasteis. Ellos, ellas, ustedes contaron. Yo conté muchas ovejas porque no podía dormir. Contestar. Yo contesté. Tú contestaste. Él, ella, usted contestó. Nosotros, nosotras contestamos. Vosotros, vosotras contestasteis. Ellos, ellas, ustedes contestaron. Liza no contestó el teléfono. Continuar. Yo continué. Contratar. Tú continuaste. Él, ella, usted continuó. Nosotros, nosotras continuamos. Vosotros, vosotras continuasteis. Ellos, ellas, ustedes continuaron. Nosotros, nosotros continuamos con el juego después de la lluvia. Contratar. Contratar. Yo contraté. Tú contrataste. Él, ella, usted contrató. Nosotros, nosotras contratamos. Vosotros, vosotras contratasteis. Ellos, ellas, ustedes contratasteis. Ellos, ellas, ustedes contrataron. El capataz contrató más trabajadores. Cortar. Yo corté. Tú cortaste. Él, ella, usted cortó. Nosotros, nosotras cortamos. Vosotros, vosotras cortasteis. Ellos, ellas, ustedes cortaron. El chef cortó los vegetales para la ensalada. Costar. Yo costé. Tú costaste. Él, ella, usted costó. Nosotros, nosotras costamos. Vosotros, vosotras costasteis. Ellos, ellas, ustedes costaron. El almuerzo costó mucho dinero. Criar. Yo crié. Tú criaste. Él, ella, usted crió. Nosotros, nosotros, nosotras criamos. Vosotros, vosotras criasteis. Ellos, ellas, ustedes criaron. Mi abuela me crió a mí y a mi hermana. Dejar. Dejar. Yo dejé. Tú dejaste. Él, ella, usted dejó. Nosotros, nosotras dejamos. Vosotros, vosotras dejasteis. Ellos, ellas, ustedes dejaron. Yo dejé. Yo dejé que los niños jugaran en el patio. Demostrar. Yo demostré. Tú demostraste. Él, ella, usted demostró. Nosotros, nosotras demostramos. Vosotros, vosotras demostrasteis. Ellos, ellas, ustedes demostraron. Yo demostré que la división estaba mal hecha. Desafiar. Yo desafié. Tú desafiaste. Él, ella, usted desafió. Mi primo, nosotros, nosotras desafiamos. Vosotros, vosotras desafiasteis. Ellos, ellas, ustedes desafiaron. Mi primo, me desafió en una carrera de natación. ¿Verdad? Entonces, mend ребята seMSforce. ¿Verdad? 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 Aquí luegoウ칠 a una mujer. Tenemos estos… Tenemos estos… ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.